A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. El tema en esta noche, le he titulado Nuestra Esperanza en Peligro de Ser Destruida. Tenemos que hablar mucho acerca de la esperanza, pero hoy vamos a meditar en el gran peligro que hay de que nuestra esperanza sea destruida. Y hay varias cosas que nos orillan, que están constantemente provocando a que nuestra esperanza muera. Por allá en el mundo, a veces, de pronto con alguna cosa, que no encontrábamos el caballo, que el hijo no ha venido y que no me pagan el dinero. Y decía, yo espero que me paguen, yo espero que me den el aumento, pero no te lo van a dar, la compañía va quebrando. Dice, la esperanza muere al último. Eso quiere decir, la esperanza no puede morir tan fácil, porque se te muere la esperanza y se acabó todo. Y hermanos, hoy vamos a estar meditando en las cosas que pueden hacer que su esperanza y mi esperanza muera, se acabe. Y acabándose la esperanza, usted ya no tiene nada. Para nada le sirve la fe. Nada le puede servir. Quiero que ponga mucha atención. No se vaya a sentir mal, déjeme decirle esto, porque luego muchos hermanos se me ponen enfermos. Tenemos que tener mucho cuidado los que predicamos. Porque tenemos a hermanos en diferentes niveles espirituales. Y si un día predicamos que hay que ser fiel, y estamos predicando como que le predicamos a alguien que tiene quince años en el Señor, vamos a sepultar al pobre que apenas va empezando. Porque queremos que haga lo que está haciendo el que ya ha crecido. Entonces, por eso tengo que ir diciéndole, hermano, hermana, En este mundo, ¿Quién no se ha desesperado? En otras palabras, es muy común, es muy normal que alguien se preocupe y que la preocupación lo vaya acercando a la desesperación. En otras palabras, no le estoy diciendo que se deje, que se descuide, que permita que la desesperación tome control de su vida y que le mate la esperanza. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que en esta tierra todos podemos sentirnos de pronto pesimistas, de pronto depresivos, de pronto desanimados, todos, algo puede venir. Pero lo más importante es que nosotros estemos conscientes como le digo que cuando creímos en Cristo, ya le voy a dar un mensaje posiblemente mañana que al creer en Cristo dice por allá en Hebreos 10, 19 hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Cuando dice tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, no habla de la iglesia terrena, habla de la gloria de Dios. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través de su carne, a través de su cuerpo, a través de su sacrificio. Lo cual quiere decir que el día que tú creíste que Cristo murió y resucitó, te introdujeron a la misma gloria de Dios. Tienes el acceso, tienes la libertad y por lo tanto debes vivir en esta tierra como que estás en la misma gloria de Dios con esa libertad, con esa seguridad y con esa esperanza. Ahora, muchas veces hay hermanos o hermanas que han estado en iglesias donde no es que esté queriendo hacer sentir mal a los pastores. Ellos dan lo que pueden dar y lo que entienden que tienen que dar. Y muchas veces damos lo que podemos dar, pero no sabemos qué tenemos que dar. Y muchas veces creemos entender lo que hay que dar, pero es más humano que espiritual. ¿Por qué? Porque no dedicamos tiempo a meternos en la presencia de Dios hasta que Dios nos dé qué es lo que vamos a predicar o qué es lo que el pueblo necesita. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, lo que quiero decir es decirle usted, hermano, usted, hermana, ¿a poco de pronto viene en esa condición desesperante, en esa condición de abatimiento, en esa condición en la cual usted viene con depresión, todo estresado? Como le digo, venimos de diferentes escuelas, de diferentes iglesias donde a veces no nos prepararon bien por alguna razón o no se metía mucho el líder con el Señor o era un líder nuevo o a veces viejo pero no buscaba. Cualquiera que sea la razón, aquí estamos hoy. Lo que quiero decirle es que usted abra su corazón que en ningún momento se sienta como que entonces usted no sirve para estar en este camino porque ahí se aprovecha Satanás y ahí dice, ya ves, mira, estás todo deprimido, estás todo desanimado, estás todo abatido, pues ya a poco hasta la esperanza perdiste. Vamos a poner atención y vamos a leer lo que le dije que buscara Abacuc capítulo uno versículos dos hacia el cuatro ponga mucha atención ya lo tenemos se lo voy a leer en la Biblia Dios habla hoy oiga la queja de un siervo de Dios que pudo hablar algo glorioso en otro momento pero mire lo que dice aquí Abacuc le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy por si acaso no salimos de acuerdo con las mismas palabras el significado va a ser el mismo pero oiga un siervo de Dios que creía mucho en Dios oiga a un profeta de Dios el profeta de Dios era la misma voz de Dios dice así el profeta Abacuc Señor hasta cuando gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches hasta cuando clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos porque me haces ver tanta angustia y maldad estoy rodeado de violencia y destrucción por todas partes hay pleitos y luchas verso 4 no se aplica la ley se pisotea el derecho el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia que tremendo leemos lo que dice en su queja el profeta Abacuc y parece que lo estamos mirando describir lo que estamos viviendo en estos días y yo quisiera invitarle hermano hermana abrir sus ojos a poner atención y le digo con todo mi corazón en estos últimos días no va a encontrar muchos lugares donde le estén dando el alimento que necesita está profetizado por Dios que dijo he aquí que yo enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de escuchar palabra de Dios irán errantes de mar a mar buscando palabra de Dios y no la llaman que difícil hermanos es encontrar palabra de Dios en tiempo angustioso no es fácil en tiempos difíciles concentrarse en la presencia de Dios no sé si me explico en tiempo de guerras en tiempos donde un país pelea entre sí mismo entre dos bandos no es fácil ver un campo sembrado de maíz o de alguna otra cosa todo es destrucción todo es asolamiento usted no ve esos campos como cuando hay paz que ve un campo ve al otro lado camina y se ve la abundancia en tiempos de guerras en tiempos de problemas internos no hay tal cosa pidan a Dios hermanos que en tiempos de angustia en los que estamos empezando a vivir ya haya siempre un hombre de Dios el cual se meta en la presencia del Señor en momentos especiales para que para que pueda sacar alimento fresco de la presencia de Dios y usted tenga fortaleza y pueda salir adelante nunca se olvide de lo que dijo Dios Dios hablando Cristo dijo por allá en Mateo 24 12 me parece que al multiplicar la maldad el amor de muchos se enfriaría y la maldad ya ha aumentado por todos lados y eso es un espíritu es un movimiento que se siente por todos lados y hay una inquietud que aunque tú no lo aceptes te está haciendo estremecer allá adentro y poco a poco como que comienza uno a ambientarse en lo que está viviendo el mundo no te olvides hermano hermana que tú no eres del mundo no te olvides que aunque estás en el mundo no perteneces al mundo no te olvides que si tú perteneces a Dios el Dios de los cielos estará alimentándote espiritualmente y estará fortaleciéndote y sacándote adelante en cualquier situación que esté viviendo este mundo dale un aplauso al Señor bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios yo creo que este hombre Abacuc era un hombre de Dios y quiero decirle el hombre que conoce a Dios y que Dios llama para servirle ha aprendido a alimentarse de Dios y podría apartarse en un lugar solitario por allá y alimentarse y mantenerse hasta que muera o hasta que Cristo venga pero no hemos sido llamados para ser ermitaños allá en una montaña hemos sido llamados para pregonar las verdades eternas hemos sido llamados para predicar el arrepentimiento hemos sido llamados para llevar el mensaje de consuelo de fortaleza de ánimo al pueblo de Dios y al que no es pueblo de Dios que quiere escuchar me está entendiendo hermano por lo que le digo esto yo les he dicho en algunas ocasiones yo sé como encontrar mi alimento espiritual y podría alejarme a las montañas y vivir los días que me queden en la presencia de Dios pero aquí vemos algo que Dios está mostrando un lado de la vida de Abacuc que yo creo que más que todo lo está mostrando para que nosotros nos demos cuenta que por la experiencia de un hombre como él nosotros podamos aprender y podamos ser fortalecidos estamos entendiendo aprendamos entonces de la vida de Abacuc de las experiencias de un hombre de Dios que le digo si estaba experimentando esto era por causa de el pueblo a quien le llevaba el mensaje y para que el pueblo a quien le llevaba el mensaje aprendiera de su experiencia en una ocasión Dios le dijo al profeta pon sobre tu cuello un yugo y así predica y allá iba el profeta con un yugo puesto para que la gente lo viera y aprendiera lo que es la esclavitud y Dios le dijo a otro profeta ve y cásate con una prostituta y para que señor ve y cásate con una prostituta para que sepan lo que se siente cuando a uno lo engaña cuando a uno lo lo dejan por otra persona y el profeta fue y se casó con una prostituta y la prostituta lo engañaba o sea se iba con otros hombres porque Dios quería que él experimentara lo que Dios sentía y así pudiera dar el mensaje al pueblo y aquí tenemos nosotros que Dios nos muestra un lado aparentemente débil del profeta está como el profeta Elías que era un profeta que le llamaban el profeta de fuego que un día vinieron cincuenta profetas un día vinieron cincuenta guardias o cincuenta soldados aprenderlo y le dijeron varón de Dios y solo eso dijeron dijo si soy varón de Dios él sabía que venían a aprenderlo si soy varón de Dios que descienda fuego del cielo y los consuma todos y a su palabra cayó fuego y no quedó ni ceniza ahí era el profeta de fuego le decía y a ese profeta de fuego aparentemente lo hizo huir una mujer y por allá estaba escondido muriéndose de miedo yo no creo que haya sido así pero Dios permitió ver esa debilidad en el profeta para que aprendiéramos nosotros nos mostró el lado no el lado débil sino el lado donde Dios hizo algo permitió algo para que nosotros aprendiéramos aquí tenemos a un profeta que se está quejando de lo que está mirando lo cual quiere decir que de pronto tú y yo podemos sentirnos mal con lo que estamos mirando en otras palabras que esto le puede suceder a cualquiera si le sucedió al profeta que no me suceda a mí que no te suceda a ti pero no te olvides que Dios está contigo que Dios está conmigo y que esto nos ayude a entender que cualquiera de nosotros en algún momento nos puede venir el desánimo nos puede venir una preocupación grande que de pronto hasta nos olvidamos de orar a Dios no nos olvidamos de Dios nos olvidamos de buscar a Dios no nos olvidamos de Dios simplemente no le hablamos a Dios de la misma manera como en otras ocasiones le hablamos por eso yo les digo hermanos hoy que no estamos padeciendo una persecución hoy que no nos está matando el cáncer hoy que no nos está matando cualquier otra cosa démosle gloria a Dios cantemosle a Dios con todo el corazón glorifiquemos a Dios en este día para que el día que estemos pasando por una situación así le podamos decir Señor hoy no puedo pero cuando no había necesidad pude hacerlo no sé si me explico deposite hoy en la cuenta del Señor para que el día que usted tenga una necesidad muy grande le diga Señor hoy no puedo poner nada porque hay veces que el dolor nos molesta tanto que no podemos más que quejarnos a mí me ha sucedido que cuando no es una cosa es otra y no vamos a estar atiborándonos de pastillas a toda hora para vivir bajo la influencia de la droga tenemos que entender que Dios ha de hacer algo por nosotros no sé si me explico entonces el profeta se quejó de algo que estaba mirando y es lo mismo que tú y yo estamos mirando en estos días para que te animes y si en eso estás por ahí batallando te des cuenta que a poco te está haciendo pasar el Señor por esa experiencia para que tú puedas entender a otros que están más débiles que tú y que te levantes en ánimo y que puedas ser ministrador de aquellos que necesitan dice aquí una vez más mira y tratemos de interpretar la palabra de Dios dice Señor está hablando a Dios está a solas con Dios no está predicándole a alguien como para que la gente ponga atención él está a solas con Dios Señor hasta cuando gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches parece que alguien de aquí de esta iglesia está hablando me pareciera escuchar a alguien de aquí de esta iglesia diciéndole eso al Señor dice el profeta Señor hasta cuando estaré gritando hasta cuando te pediré a gritos que me auxilies y parece que no me escucharas que tremendo eso verdad hija que a veces así nos sentimos pero tú eres suerte yo sé que el Señor hizo algo grande en tu vida y todo eso que estás pasando solo es para poder ayudar a otros que si realmente no tienen la fuerza y nosotros debemos de levantar el ánimo porque no hemos sido llamados para sufrir nada más sino para sufrir y con eso poder ayudar a los demás descubrir lo que duele lo que se siente y luego ayudar a los demás pero me llama la atención la manera como el profeta Habacuc le habla a Dios y yo sé que ahorita que me están mirando a través de Majestad Televisión hay gente que se va a identificar con esto y que no le diga el diablo que usted no es hijo de Dios que no es hija de Dios eso de pronto le puede pasar a cualquiera y más que nada tómenlo en cuenta que es que a su alrededor hay muchísima gente hombres y mujeres que aman a Dios que son más débiles que usted y que usted tiene que llegar como hermanito mayor como hermanita mayor y en medio de una guerra en medio de una persecución en medio de una epidemia cargar con sus hermanitos y buscar salvarlos me está entendiendo mire lo que dice el profeta Habacuc una vez más esto está precioso escúchelo a mí me encanta escucharlos directamente porque es algo especial aquí en la Biblia Dios habla hoy comienza diciendo queja del profeta por los crímenes y la violencia queja del profeta por los crímenes y la violencia y dice así Señor ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que tú tengas sin que tú vengas a librarnos? ¿por qué me haces ver tanta angustia y maldad? estoy rodeado de violencia y destrucción por todas partes hay pleitos y luchas esto pudiéramos predicarlo en estos momentos allá en Ucrania a los ucranianos y cada uno se identificaría con eso hermanos hermanas no importa que estemos pasando no estamos pasando nada a comparación de lo que está pasando esa gente madres que salen con sus hijos y allá se quedan los esposos posiblemente para que los maten porque ellos no pueden salir tienen que defender su país hijos que salen y que posiblemente no vuelvan a ver a sus padres personas que pierden su país y se van a otro país y ya no se van a sentir con deseos de regresar porque sienten dolor de ver la destrucción allá y mejor se van a conformar con lo que les ofrezcan por acá tú y yo hermano hermana estamos en la gloria hoy a comparación de esa gente pero aún así nos podemos identificar con la queja de este profeta pero yo quiero invitarte a que descubramos otra oportunidad otra ocasión cuando el profeta estaba en otra situación en otra condición ven conmigo a Habacuc capítulo 3 versículo 17 al 19 ya la tenemos a Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 19 te lo voy a leer en la Biblia nueva traducción viviente porque estoy leyendo otra Biblia diferente a la que tiene la mayoría porque he descubierto que en ciertas Biblias como que el mensaje es más fácil de entender y mira lo que dice aquí esta es otra etapa de la vida del profeta y dice así el profeta que estaba quejándose allá en el capítulo uno aquí lo vemos con un espíritu de victoria y dice el profeta aunque las higueras no florezcan esto quiere decir aunque los árboles que dan higos no den flor es decir no den fruto y allá para esta gente del pueblo de Israel los higos eran algo especial eran parte de su dieta alimenticia y dice aquí aunque las higueras no florezcan y no haya un vas en las vides no haya uvas en las plantas de uva aunque se pierda la cosecha de la oliva que también era importante para ellos las aceitunas y los campos que den vacíos y no den fruto aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos aún así me alegraré en el Señor me gozaré en el Dios de mi salvación verso 19 el Señor soberano es mi fuerza él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas que tremendo hermano hermana cuando alguien es llamado por Dios se convierte en alguien protegido de Dios alguien cuidado por Dios Dios no nos llama de donde éramos cautivos de la desgracia para acá soltarnos en cualquier momento Dios es fiel pero si tenemos que pasar por una experiencia por algo ha de ser dice la palabra de Dios todas las cosas ayudan a bien a aquel que ha sido llamado por Dios todas las cosas traen algo positivo cuantas veces nosotros le pedimos a Dios Señor soy muy desesperado Señor mi carácter es muy agresivo Señor dame paciencia y la paciencia no le va a venir así como que lo tocan con una varita mágica para ser paciente tiene que venir alguien que le haga la vida pesada que le dé problemas que lo haga batallar sino como va a aprender la paciencia cuando yo comenzaba en la iglesia del cuerpo de Cristo hace muchos años Panchito es uno de los que ya son dinosaurios como yo de la iglesia del cuerpo de Cristo porque se convirtió hace 42 años por ahí verdad Panchito 43 casi somos del mismo tiempo y hermanos hubo un tiempo que yo sentía y sabía cual era la voluntad de Dios y les predicaba a los hermanos todos los días entonces si podía predicar todos los días y predicaba hasta dos horas y con una fuerza tremenda y estaba todos los días y buscaba que los hermanos se levantaran en victoria y que fueran hermanos y hermanas que se movieran y hermanos parece que entre más buscaba yo que el pueblo se avivara como que estaban peor cada día y un día le dije al Señor Señor hasta cuando voy a tener que batallar con esta gente y me dijo el Señor así directamente hasta que te mueras o hasta que yo venga y yo esperaba que iba a tener un pueblo que iba a aprender iba a crecer íbamos a tener unas fiestas gloriosas espiritualmente y nunca pensé que cada día nacen niños espirituales en la iglesia y que uno toma el lugar aquí yo tenía mi lugar otro tenía otro lugar y otro tenía otro lugar y otro tenía otro lugar y otro estaba naciendo y al siguiente día nacía otro y por eso me dijo el Señor vas a estar así toda tu vida porque todos los días habrá alguien que necesite de ti todos los días habrá alguien que no te entienda todos los días habrá alguien que te dé problemas y como que en esos días todos se pusieron de acuerdo y todos parece que se ponían en contra y un día fíjate bien y un día le dije Señor ¿qué voy a hacer? un día le dije Señor yo necesito saber ¿qué tengo que hacer? porque me estás diciendo que voy a estar así todos los días hasta que me muera o hasta que tú vengas necesito que tú me ayudes y me dio paciencia para seguir aguantando a los hermanos que se ponían bien difíciles y así pasamos y un día que estaba yo bien tocado por el Señor en la predicación hablaba de la paciencia y les dije a los hermanos hermanos les quiero dar gracias por todos los problemas que me dieron porque si no hubiera sido por los problemas que me dieron no hubiera alcanzado la paciencia que he tenido así es que gracias a ustedes los rebeldes los difíciles los que se propusieron hacerme la vida pesada gracias porque me hicieron más paciente ahí se me quebraron todos ahí entendieron ahí les reveló el Señor y ahí dijeron nosotros queriéndose y nosotros queriéndole hacer la vida pesada a este y resulta que el Señor le dio bendición y nosotros donde estamos y nosotros que estamos haciendo y ahí se quebraron ellos que tremendo entonces hoy nos está hablando el Señor de las cosas que podamos estar pasando hay hermanitos hermanitas que no lo están pasando y a poco el Señor te está permitiendo que tú lo experimentes para que ayudes a otro que no va a tener la fe que tú tienes que no va a tener la fortaleza que tú tienes porque Dios te escogió para que seas guía de aquel y así tú puedas servirle a ese hermano a esa hermana para que siga adelante ¿me estás entendiendo hermano? entonces escuchemos primero al profeta quejarse de lo que veía de la injusticia de la violencia de la maldad un lado del profeta una parte de él en que podemos estar algunos de nosotros en este día pero no todo el tiempo vamos a estar así habla un profeta y dice algo en pocas palabras pero muy fuerte dice el profeta que estaba el guardia allá arriba en la torre porque antes la ciudad de Jerusalén estaba rodeada con una muralla y allá arriba había guardias que estaban pendientes que no viniera el enemigo a acabar con el pueblo de Dios y allá estaba y el profeta pasaba por una situación difícil y que largas son las noches cuando uno está enfermo da miedo que se hagan las cinco de la tarde porque ya eso de las cinco de la tarde ya todos están preparándose para cenar y luego para acostarse y al rato te dejan solo al rato te dejan sola al rato ya no hay nadie que te haga caso que terrible es cuando estás enfermo que terrible es cuando tienes un problema y el problema se va agudizando más y no hay quien te ayude que terrible es llegar a ese momento pero a mí me alentó mucho lo que le pasó a ese profeta ese profeta estaba sufriendo mucho y allá estaba el guardia arriba y le dice el profeta guardia que de la noche como diciendo cuando se va a acabar la noche cuando va a pasar la noche algunos de ustedes que un día trabajaron de noche la noche es tremenda no es lo mismo que el día la noche es tremenda más cuando tú trabajas de 7 de la noche a 7 de la mañana empiezas muy bien a las 7 de la noche llegas a las 10 11 de la noche y te sientes muy bien pero a eso de las 2 de la madrugada ay señor se detiene el reloj no se mueve el reloj parece que a ti te pasaron 3 horas y el reloj no pasó más que 10 minutos como se tarda en caminar el reloj te desesperaste ya y el profeta decía guardia cuando va a pasar de la noche y el guardia le decía calma ya viene el día el día va a tener que aparecer no se ha perdido el día no se ha escondido el día a su hora ha de venir y dice el salmista un día es como un mensajero que termina su jornada y le pasa la noche el turno ahí está ahora sigues tú pero la noche es como alguien que está ahí trabajando a esa hora y por la mañana le entregará el turno al otro y dice el guardia calma ya viene el día el día va a llegar si estás pasando por una situación difícil como yo lo estoy pasando en estos momentos anímate esto va a pasar no siempre te va a pasar el problema un día de estos te vas a morir jajajaja un día de estos me voy a morir pero de todas maneras vamos a ganar porque el que muere ha descansado de sus obras así dice la palabra de Dios hay gente hermanos tan ignorante en la palabra de Dios no sea tan ignorante usted hermano hermana en la palabra de Dios hay gente tan ignorante que está llena de achaques que cuando no le duele una cosa le duele otra y en serio cuando llegamos a cierta edad duelen en serio ay 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 esa artritis esa diabetes que te está matando todas esas cosas que te afectan son terribles y hay hermanos hermanos cristianos hermanas que llenos de achaques y están sintiéndose mal porque Dios les va a quitar la vida por favor fíjese todavía quieren seguir así y entre más pasen los días se van a poner peor Dios hace milagros pero no nos va a mantener sanos toda la vida porque no somos eternos no somos de aquí vamos de paso hoy tenemos cinco años de edad mañana tenemos ochenta y estamos llenos de achaques y ya nos vamos el día va a venir la noche es pesada el día va a venir se va a acabar tu problema tu situación ah entonces Dios me va a sanar otra vez pues quieres que toda la vida esté sana y lleguemos a los cien años y todavía el Señor haciendo milagros no está establecido que todo hombre muera dice está establecido que el hombre muera y venga a arreglar cuentas con Dios que tremendo yo me pongo a pensar y a veces se me hace raro y yo digo cuando yo tenía cinco años diez años veía a mi padre muy fuerte muy joven muy hermoso y fui creciendo y llegó un día que pensé en esto mi abuelo dio a luz o engendró a mi padre y mi padre fue un niño y vio a su padre como un hombre fuerte y un día creció mi padre y el crecimiento de mi padre hizo que empujara a mi abuelo al hoyo se oye mal pero es la verdad y yo crecí cinco o diez años y veía a mi padre muy fuerte muy hermoso y fui creciendo y lo empujé al hoyo y hoy tengo hijos casi de cincuenta años que raro era tan joven que estoy fíjese bien y yo que empujé a mi padre y cayó al hoyo ahora siento que ya estoy al borde porque los hijos de cincuenta años que tengo ya me están empujando así es la vida así es no hay otro y si no viene Cristo ellos también los van a empujar y ahí vamos cayendo como las tortillas de allá de mi pueblo que van saliendo en una banda así y se van inflando y lo van cayendo allá a la canasta así vamos en la banda vamos saliendo muy bonitos los infladitos bonitos y allá cayó estás entendiendo hermano anímate estamos en Cristo Dios tiene cuidado de nosotros gloria a Dios mira lo que dice mira lo que dice acá el profeta y ahí vamos a terminar abacú capítulo 3 versículos 17 al 19 en la biblia nueva traducción viviente esto me encanta siempre lo leí y siempre me animaba la fe de este hombre la seguridad de este hombre y dice aunque las higueras no florezcan aunque no haya higos aunque no haya higos en las vides aunque no den fruto los árboles de uva las plantas de uva aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto aunque los rebaños mueran en los campos las vacas las ovejas todos y los establos estén vacíos mira que precioso verso 18 eso es lo más glorioso aún así me alegraré en el Señor me gozaré en el Dios de mi salvación el Señor soberano es mi fuerza Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas gloria a Dios a veces estás arriba a veces estás abajo no en la fe no en que a veces sirvas a Dios y a veces no a veces estás sano y a veces tienes que estar enfermo a veces estás bien económicamente y a veces andas que no hayas que hacer pero no todo eso va a durar siempre Dios estará contigo Dios estará conmigo y grábate esto no siempre nos va a sanar un día de esto nos vamos a morir por algo de alguna cosa hemos de morir el Señor el Señor pudo librarnos mil veces de un ataque al corazón y terminas muriéndote de un ataque al corazón pero por qué me morí de un ataque al corazón si el Señor me libró tantas veces porque ya no era tiempo que vivieras verdad te vas a morir de algo de lo que menos pensabas de eso te puedes morir pero lo más importante hermanos hermanos preciosos es esto que un día Dios en su grande misericordia nos escogió como sus hijos nos adoptó como sus hijos al creer en Cristo Jesús eso es lo más importante el que no ha creído en Cristo aquí termina su vida de aquí a la condenación eterna sufriendo ahora y sufriendo por la eternidad pero tú y yo un día de estos cerramos los ojos aquí y seguimos por la eternidad con Dios donde ya no hay lágrimas ya no hay dolor ya no hay sufrimiento todo es gozo todo es gozo por toda la eternidad sufre un rato aquí suframos un rato aquí no nos quejemos tanto porque vamos a tener toda una eternidad de gozo y de alegría pues vale la pena que podamos decir participe de lo que tenía el mundo de lo que el mundo ofrecía o por lo que quedamos expuestos a las enfermedades y aún a la muerte pero lo más importante es que estaba fundamentado en Dios por eso dice el profeta Habacuc aunque ya los árboles de higo no den fruto aunque ya no haya uvas aunque ya no haya cosechas aunque se acaben las vacas y las borregas aunque ya no haya nada con que tenga el amor de Dios en mí y eso es lo que nos va a quedar al final todo lo demás desaparecerá los árboles de los árboles de higos ya no van a dar las plantas de uva ya no van a dar los campos ya no van a producir y los establos estarán vacíos ya no habrá animales y no les estoy profetizando de que se van a acabar simplemente eso es aquí en la tierra todo eso es de acá y acá se queda y nosotros seguimos por la eternidad póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios a Dios ¡Gracias!